Música Vivimos dos años en Londres, hace alrededor de tres años y pues ahí nos empapamos un poquito de lo que es la cocina y de también como ellos manejan todos los productos entonces de ahí nos surgió la inquietud de hacer un restaurante y pues es lo que ahora tenemos entre mi socio y yo Entonces empezamos hace ya casi un año con la idea de poner un establecimiento de comida tuvimos la idea de poner un wine bar con tapas tipo italoespañolas pero la verdad es que no se ajustó el dinero pero bueno, llegamos de Londres un año entonces tuvimos la inquietud de abrir un lugar de comida porque estuvimos trabajando, yo era cocinero por allá y mi socio barista y sommelier entonces quisimos abrir algo de comida pero bien y el movimiento de Food Rock pues lo vimos que está con todo ahorita tanto en el DF como en Los Ángeles, Miami, Nueva York y me surgió la inquietud de hacer un restaurante móvil ¿Cómo fue el...? Ok, llego a Guadalajara y me enfrento a esta realidad que no es Londres y que estoy decidido a poner un puesto, un restaurante, un negocio y pues todo empezó diciendo, sabes qué, nos apasiona muchísimo la comida y pues queríamos hacer algo diferente para darle a... ahora sí que a la gente que a veces no tiene mucho tiempo para comer darle una opción diferente a lo que son los tacos, las tortas, las tostadas y darle algo de calidad y mucho más nutritivo, ¿no? Llegamos de Londres nosotros, bueno nos llegaron muy bien ¡Ah, eso es todo! Entonces en cuanto llegamos teníamos idea de qué hacemos, nos metimos a trabajar otra vez buscamos algún restaurante y dijimos no, abrimos nuestro propio negocio y nos aventuramos y gracias nos ha ido bien ¿Cómo llegan a pensar en Brick Lane? Bueno, pues ahora sí la idea surgió, pues Brick Lane es una calle emblemática de Londres en la cual nos inspiramos porque hay una bagel shop ahí que pues abre las 24 horas, es una bagel shop que es súper tradicional allá Los bagels pues sí, de allá tomamos algunas ideas y bueno, con las ganas de que la gente de aquí probara algo diferente en la calle recetas tanto como el bagel clásico neoyorquino con salmón ahumado, pepini, queso y crema hasta pues un burrito con guisos más mexicanos que son rajitas al vino blanco con crema este, pollo en crema de chile poblano y algunos platillos entonces más o menos hacemos una función de ellos el día Pues ahora sí, tratamos de que todo, todo lo que hacemos es artesanal desde los panes, son hechos al día y bueno, tratamos de, las tortillas son de tomate y albahaca y de jalapeño entonces también no son las normales, ¿no? las que encuentras en cualquier lugar y tratamos de hacer diferentes combinaciones, este, pues ahora sí que para todo tipo de paladares ¿Por qué deciden que sea un food truck y no un restaurante? Ok, bueno, para empezar, este, bueno, lo primero es que no teníamos el suficiente dinero para montar algo tan, tan grande y este, y además que esto nos da la movilidad de estar en diferentes lugares darnos a conocer más rápido y pues así ganar más clientes, ¿no? ¿Y cómo deciden el lugar? Bueno, el lugar, pues venimos algunas veces por aquí, estuvimos dando vueltas, haciendo por ahí algunos estudios y este, y nos dimos cuenta que aquí, este, pues básicamente esta, esta calle es emblemática también en Guadalajara cada vez se está haciendo más cosmopolita y pues atrae más extranjeros, la gente viene aquí a las fiestas, a todo, ¿no? Entonces, este, es un excelente lugar para darnos a conocer así que, así mismo, está lleno de oficinas y eso, pues también nos da un plus en eso porque, pues somos comida rápida pero no necesariamente es lo mismo que encuentras en cualquier lugar No hay un lugar que vas así, de autos usados y compras un food truck, ¿no? O sea, lo tienen que mandar a hacer, ¿no? Es de todo, exactamente Nosotros compramos el, el, el camioncito como tal estaba cerrado, le mandamos a las puertas y empezamos desde cero a hacer la cocina, diseñar la cocina, este, pintarlo, todo fue bastante largo, pero, pero pues está dando resultados ¿Cuáles, cuáles han sido las, las dificultades a, al ser un food truck a las que se han, a las que se han enfrentado? Desde permisos, desde saber si hoy te mueves, mañana no o desde que llegas y resulta que hay un coche aquí estacionado Bueno, yo creo que la, la mayor dificultad, este, es la cuestión de permisos porque todavía no está bien diseñado el sistema aquí en, en, bueno, no sé si en todo México yo quiero pensar que sí, como es en Estados Unidos que, este, tú te puedes estar moviendo del lugar, todo es más accesible Es que está muy padre esto que estoy viendo ahí en tu playera, ¿no? Que es gourmet de la calle, ¿no? Entonces, este, eso ya hace que se vayan a un siguiente nivel en cuestión calidad pero como mencionan, no es que se vayan, tampoco se disparen en cuestión precio, ¿no? Sí, no, los productos realmente es cocina sencilla, pero con algunos ingredientes que no son tan comunes en la, en la calle Entonces, nosotros traíamos esa idea de hacer algo con ingredientes no tan cotidianos y, pues, hacer ahí, por ahí una fusión de comida entre un toque, pues, desde inglés, italiano, un poquito pero hecho para el paladar mexicano Que al final, este, este panínito es comida muy tradicional de la calle, de otros lugares pero ustedes lo están trayendo aquí a, a nuestra calle, ¿no? Exactamente, es ofrecer nada más, más opciones a la gente para que coman, digo, los tacos están riquísimos pero, pues, comer todos los días tacos en la calle, pues, tampoco está tan chido Entonces, queremos ofrecerles otro tipo de productos, que la gente abra más, este, su paladar ¿Cómo se sienten ustedes después? Muy bien, la verdad es que, tanto Pepe como yo nos sentimos muy bien porque, pues, se siente muy bien cuando la gente reconoce algo o le gusta algo, ¿no? Ya, digo, más de lo que podamos ganar es el hecho de sentirte bien contigo mismo de que estás haciendo algo que, pues, la gente lo aprece O sea, si pudieras sacar ahorita una conclusión al tiempo que llevan abierta, ¿cuál es? La aceptación de la gente es magnífica, la gente cada día es más exigente en cuanto al producto que quiere consumir, en cuanto a la comida Este, y, pues, para mí es un resultado magnífico lo, lo, todo lo que la gente nos, este, nos ha reflejado Entonces, ¿están, están contentos? Muy contentos Qué bueno que los aportaron, entonces Sí, sí Pues, bueno, Pepe, muchas felicidades, muchas gracias por recibirnos Muchísimas gracias y muchas felicidades, muchas gracias con el proyecto Gracias